Elimina el óxido, moho, grasa y cochambre de tus utensilios de cocina. Esto te mueve la mugre y deja todo reluciente. Para esto vas a necesitar una cucharada de pasta dental, una cucharada y media de bicarbonato, una tacita de jabón líquido, el zumo de un limón y media tacita de agua. Remueves un poco y listo. Una amiga que trabajaba de la limpieza me mostró este truco. Solo coloco un poquito del preparado en el bote de basura, estufa, fregadero, extractor. Incluso también lavo mi baño y elimino sarro y el amarillento. También si tienes aldor, comezón o tienes picazón por todo el cuerpo cuando estás en la casa. Esto quiere decir que hay ácaros en toda la casa. Por eso te compartiré la receta de la abuela. Llevas a un pote spray una tacita de alcohol, una pastilla de alcanfor. Y una taza de vinagre preferiblemente blanco, tapas y deja reposar toda la noche. Este es un insecticida natural que te ayudará a acabar con todo tipo de plaga, en especial los ácaros, que se esconden en las sábanas, alfombras, colchones, muebles y almohada. Hazlo tres veces por semana y acabará con todos los insectos. ¡Gracias!